¿Qué es el presidente de la República? El presidente de la República merece que el señor presidente de la República nos dé un respirito, nos dé unas vacaciones. Presidente, no le pedimos un bono de aguinaldo, no le pedimos una compensación de ningún tipo. Déjenos pasar las Navidades en paz, unos días nada más y así usted descansa. O sea, se toma una miel para la voz, se la va a su casa, nosotros también vamos a la nuestra. Déjenos pasar una Navidad en paz. Ojalá que este mensaje le llegue al corazón. El rey del cinismo. La política para ellos es eso, cinismo, simulación, trampas, mentiras, entre ellos mismos y con el pueblo. La relación de estos personajes, como diría en los papeles de mandigo, este tipo de personajillos que forma parte de la cultura política, de la decaje, tiene esas características. ¿Qué va a hablar de paz Alberto Federico Rabel? Si ellos son los que se frotarían las manos y estarían felices, si en Venezuela hoy hubiera un proceso de desabastecimiento general de harina, de maíz precocida, de las carnes, de las cosas fundamentales de la yaca popular. ¿Quién le garantiza, como nunca antes hizo en la historia de Venezuela, a los venezolanos su seguridad alimentaria, para que puedan compartir sus Navidades en paz, con felicidad, con tranquilidad, con bienestar con su familia? La revolución nunca antes, nunca antes hubo un gobierno que se dedicara de manera especial a garantizarle la dieta a los venezolanos, para todo el año, pero de manera especial para las fiestas navideñas. Estas ferias de la yacazo que se están desarrollando en todo el país, el funcionamiento perfecto, pudiéramos decir, del sistema pedevalito, de pedeval, de mercal, de los mercados populares, de los mercales ampliados. ¿Quién lo garantiza si no es la revolución? Es una de las grandes obras de la revolución. Producir alimentos, garantizar los alimentos que no producimos y llevárselos en buena calidad y precio a todos los venezolanos, sobre todo a los más humildes. Ellos fueron los artífices hace un año de la emboscada que nos llevó a tener un importante proceso de desabastecimiento que vivimos, noviembre y diciembre, con el objetivo del referéndum constitucional. Y luego fue superado por un gran esfuerzo del presidente Chávez, del gobierno bolivariano, durante todo el primer trimestre de este año 2008. ¿Quiénes, burlándose del sentimiento navideño, se dedicaron al año 2001, 2002, 2003, a llevarle la guerra a los hogares venezolanos? Es que creen que la gente se puede olvidar. Hoy qué día es, hoy es 4 de diciembre. Un 4 de diciembre, hace 6 años, tenían el país encendido por los cuatro costados. Las televisoras borraron de su programación los comerciales, las cuñas, las pausas comerciales, ¿no? Y se dedicaron las 24 horas al día. Y en la cabeza de ese plan, este personajillo cínico llamado Ravel, se dedicaron a llevar la violencia, la guerra, a desestabilizar el país. No pueden venir a ellos a hablarle de paz a los venezolanos. Los venezolanos vamos a vivir unas navidades con Chávez, nuevamente. Que les duele mucho ese tipo de personajes. Con felicidad, con alegría, en paz y trabajando, en paz, en felicidad y trabajando y luchando. Una cosa no excluye a la otra. La mayoría del pueblo venezolano que comparte los valores patrióticos, revolucionarios, socialistas, va a celebrar con su familia, con sus compañeros de trabajo, va a celebrar con su barrio, con su urbanización donde viva, va a celebrar y va a trabajar con la mayor alegría del mundo porque la enmienda sea una realidad en los dos primeros meses del próximo año. Nosotros vamos con la verdad. Venezuela es un país democrático. Entramos ahora a un debate con el pueblo. Es el pueblo que va a promover este debate. Luego de ese debate va a haber una medición electoral. Estamos seguros que vamos a superar cualquier obstáculo que surja en el camino y vamos a tener una gran victoria para esta enmienda constitucional. Pero además, nuestra democracia está fortalecida a todo nivel. La agenda constitucional que se pensó y se aprobó en el año 99 se ha cumplido completa. A pesar de todos los pregolpes, golpes de Estado, sabotajes, conspiraciones. Es una constitución que viene cumpliéndose de manera impecable. Pero además, en el caso del cargo de Presidente de la República, se va a agregar un elemento que le da mayores derechos al pueblo de Venezuela. Porque el pueblo de Venezuela va a poder tener el derecho democrático y constitucional de elegir, reelegir, en este caso al presidente Chávez, reelegirlo tantas veces como crea y como quiera. Y necesite para la continuidad del proyecto revolucionario. Pero además nuestra constitución tiene un elemento que hasta ahora es la única constitución del continente y del mundo que lo tiene, que es el derecho del pueblo a referéndum revocatorio. La paz verdadera y la paz estable es la que estamos construyendo. Venimos de épocas, como el presidente ha venido caracterizando, venimos de dos etapas sumamente complejas. La primera etapa del año 89 y del año 99 fue una etapa de guerra abierta en las calles de las ciudades. ¿Cuántos muertos hubo aquí el 27 y 28 de febrero del año 89? Todavía no se sabe. Algunos hablan de 3.000, otros hablan de 5.000. Quedaron las heridas marcadas en la inmensa mayoría de los barrios de todas las ciudades del país. Hombres y mujeres masacrados. Y la masacre fue continua. La primera década del arranque, de la activación del proceso revolucionario fue una década de masacre. Fue una década de persecución contra el pueblo. Fue una década de represión masiva, inclemente. Y de esa década donde surgió un 4 de febrero, surgió una generación de oficiales revolucionarios, surgió el liderazgo del comandante Hugo Chávez, surgieron los movimientos sociales, que fueron articulándose para garantizar la victoria de hace 10 años, bueno, permitió que se iniciara el camino hacia un proceso de construcción de bases sociales, de bases políticas, de bases culturales, espirituales en la sociedad, para garantizar la paz estable, verdadera, la paz del futuro, la paz con justicia, la paz con igualdad, que es lo que se ha hecho durante estos 10 años, que ha sido sumamente complejo, porque las viejas élites que dirigieron el país y todos sus derivados, y todos sus cuadros tecnócratas, políticos, económicos, como el Rabel, como este señor presidente de Efe de Cámara, se han opuesto por todas las vías, a vidas y por haber, a que el proceso de construcción de la paz estable, de revolución democrática avance. Ellos le han puesto obstáculos, han minado el camino, y estos primeros 10 años han sido años para echar las bases de una sólida democracia política, y echar las bases de un nuevo sistema económico y social, un nuevo sistema que comience a perfilar lo que es la gran meta histórica de la próxima década, 2009-2019, que es la consolidación en Venezuela de un sistema político revolucionario, con una mayoría estable de hombres conscientes y mujeres conscientes, y de un sistema económico y social, que enfrentando la crisis del capitalismo, la histórica que traemos nosotros interna, y la que ha arrancado del capitalismo del norte, permita construir bases económicas fuertes y productivas, que garanticen que el sistema social que el presidente Chávez ha venido empujando, ha venido ayudando a instalar en el país, de protección social por la vida de la protección de la educación, de la cultura, de la alimentación, del empleo, de la salud del pueblo, se realmente desarrolle en toda su plenitud. Gracias.